Se viene el disco, esto compite legalidad viejo con todo respeto. Siempre traigo el mando, soy hijo de Chapo, el destino al hombre me ha perdido en mi mar. Quedo comprobado, cinco grandes pasaron, me cayó el gobierno y me fueron a lograr. Ese mundo es mal, con mis talibanes, bombados los ciegos romperon en Culiacán. Comenzó la guerra y no va a haber tregua, pues aquí me suelta, no nos vamos a matar. Directo de la Tijuana, lo prometido es deuda, ya va a salir el disco. Es para que estén al pendiente viejones, estamos a punto de anunciar la fecha. Lo prometido es deuda, su compita es de la liga viejo.